Inició el proceso de elecciones internas en el partido Arena, del cual se definirán los 262 candidatos a alcaldes y 84 para diputados, rumbo a los comicios del 4 de marzo del 2018. Este domingo se realizaron las respectivas inscripciones en las diferentes sedes departamentales. Luego pasa al proceso de evaluación interna que hace el COENA y la Comisión Política de los Aspirantes y luego ellos nos devuelven las personas a las que nosotros vamos a someter, vamos a administrar un proceso de elección interna con voto secreto, igualitario y universal para los areneros. En este nuevo proceso interno se destaca que 33 de los 35 actuales diputados por este partido buscarán ser candidatos nuevamente para mantener su curul en la Asamblea Legislativa en el periodo 2018-2021. Hoy estamos iniciando el proceso de inscripción para alcaldes y diputados y se ha convertido en una verdadera fiesta. En lugar, o lo que presentan otros partidos que hay confrontación, aquí ha habido una fiesta democrática. Donde todos los que estamos interesados en trabajar por El Salvador y para El Salvador estamos aquí inscribiéndonos y lo hemos visto en un ambiente de alegría y fiesta como es usual en Arena, a diferencia de los demás partidos. Arena está dando el ejemplo a todos los partidos políticos de El Salvador y de América Latina, lo que significa tomar en serio la renovación y la democratización interna de los partidos políticos. En la lucha por las alcaldías municipales en la sede departamental de La Libertad, destacó la presencia de Milagro Navas, quien buscará su onceavo periodo al frente de Antiguo Cuscatlán, así como Miguel Jiménez y Roberto Dabuizón, quienes también van por la reelección en el Puerto de La Libertad y Santa Tecla respectivamente. Porque el partido ha evaluado a la gente, ha evaluado a sus alcaldes y creo que todos los del Departamento de La Libertad, todos los 13 alcaldes que estamos, vamos a reelección y creo que vamos a volver a ganar. La votación para escoger a los candidatos y cerrar el proceso interno será el próximo 23 de julio del presente año. Actualmente Arena cuenta con 35 diputados y 133 alcaldes a nivel nacional. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un reporte de Néstor Hernández.